1, 2, 3, 4 1, 3, 4 2, 3, 4 3, 4 3, 4 3, 5 5 5 6 7 Desaparece en mi corazón Nadie puede descansar Si todo esto es verdad Nos mando a la vida Sabiamos que escuchar Sabiamos que hablamos Simplemente que sabiamos Que estamos aquí Si no piensas no está bien Solo criticar y la verdad No me gusta Cada vez que te explico De justificar Si no piensas no está bien Que siempre nos va a pasar a mejorar Si no piensas no está bien Nadie puede descansar Si todo esto es verdad Si no piensas no está bien 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 Pero no te gustas Si no piensas no está bien 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 Gracias.